y quisiéramos darle parte a todo el mundo pero ya no hay tiempo así que lleven las bendiciones de Dios, lleven los saludos a sus iglesias en sus respectivos lugares y los hermanos que están por allá abajo, que son de otros países que han venido tenemos de Estados Unidos, tenemos de Paraguay, tenemos de Costa Rica ¿de dónde más tenemos? de Bolivia, ya dije, sí, gloria a Dios bien, todos lleven la bendición del Señor a sus lugares respectivos queremos escuchar en palabras, te saludo a nuestro presidente y agradecerte personalmente que hayan esforzado habiendo estado en estos días, en otros lugares se han venido para acá, gloria a Dios, para estar con nosotros y eso lo valoramos, lo apreciamos y creemos que ha sido una bendición que estén con nosotros él nos va a decir una palabra y al mismo tiempo va a presentar al mensajero de esta noche, muchas gracias Aleluya, muchas gracias Pastor Rodolfo por todo su cariño, por todo su aprecio y estamos muy agradecidos por sus atenciones juntamente con su amada esposa y todos los demás que se unen para brindarnos lo mejor y hacernos muy grata la estadía aquí en el Perú de todas maneras todos ustedes son un pueblo muy amado muy especial demuestran tu amor ese cariño, ese respeto y nosotros nos vamos muy contentos por esa demostración de afecto empezando por la llegada cuando llegamos allí ya hemos sorprendido habían como dos mil personas haciéndonos verdad ese recibimiento que Dios bendiga a cada uno que Dios bendiga a nuestro hermano Luis supervisor de la obra a quien el Perú a todos los hermanos de la Junta Oficial a todos los premíteros a todas sus familias el Señor les bendiga y les recompense en gran manera toda esta obra del Señor saludo especial para los oficiales internacional también reverendo Rodolfo González reverendo Soto José Arturo Soto vicepresidente de la obra los demás oficiales directores de este precioso remanente que es la obra del Señor hemos venido para gozarnos y nos hemos gozado hemos recibido desde el momento que ha iniciado esta actividad aunque no tuvimos desde el mismo instante presente pero a través de los medios fuimos también bendecidos y nos dimos cuenta pues de lo que Dios estaba haciendo en esta gran convención creo que ha sido una convención poderosa maravillosa este estadio se ha llenado pero no solamente es lo que estamos aquí en el estadio son los millones que nos han seguido a través de los medios de comunicación al Señor le damos la gloria la honra y la alabanza aleluya y desde aquí le enviamos a todos los millones un saludo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y le decimos que sigan adelante que sigan apoyando la obra del Señor que sigan apoyando este medio como es VT Televisión y así sucesivamente la obra en cada país donde el Señor por su gracia le ha permitido a este movimiento misionero mundial llegar estamos claros de que es el Señor el que sigue adelante no somos nosotros es el Señor y Él es el que está abriendo puertas el que está levantando haciendo cosas grandes extraordinarias esta obra una vez más lo decimos es de Dios esta obra es de Dios ¿cuántos lo creen? esta es una obra de Dios por eso aunque hay tanto ataque tanta forma de que el enemigo ha querido destruir detener desviar confundir no lo ha logrado y no lo logrará porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor y esta obra es del Señor y si es del Señor ningún demonio ningún diablo la podrá detener sino que seguirá cruzando fronteras y llegando a la necesidad de cada ser humano estamos viendo un mover de Dios un avivamiento en muchos lugares del mundo amén aquí hay un avivamiento y desde aquí se está impactando y golpeando amén muchas fortalezas del enemigo en otros países a Dios sea toda la gloria y toda la honra gloria al Señor nos vamos muy agradecidos de Dios y muy contentos de todos ustedes por su cariño por sus atenciones que Dios les bendiga y les recompense en gran manera pero esta noche todavía esperamos una porción la última porción de esta convención el poderoso mensaje de la palabra de Dios ¿cuánto quieren esa palabra? aleluya todavía hay espacio ¿verdad? para la palabra pues vamos a disponer nuestro corazón a prepararnos para oír el poderoso mensaje de la palabra del Señor y me es de mucho gozo poder presentar a nuestro muy apreciado y muy conocido por todos nosotros desde hace muchos años sirviendo al Señor con toda disposición me refiero al reverendo José Arturo Soto vicepresidente de la obra quien nos estará trayendo la palabra del Señor Dios nos siga bendiciendo voy a levantar su mano y dar gloria a Dios él está aquí agradezco al Señor esta oportunidad que me brinda también agradecemos al hermano Eber que tanto nos ha ayudado estos días él ha tenido que predicar once veces en esta convención y gracias a Dios todavía tiene garganta que Dios bendiga a nuestro hermano may God bless may God bless our brother cuánto lo bendice can you bless him alabanzas al Señor le tocó solo en esta ocasión quiero reiterar el saludo a nuestro presidente I want to greet again our president y a su esposa y a su esposa his wife también a los oficiales que acompañan en esta convención and all the officers directores de esta obra directores of this work hermano Margaro hermano Rómulo hermano Álvaro que son parte del grupo director de esta gran obra de Dios que Dios les ha usado de una forma muy linda en estos días agradezco a nuestro hermano Rodolfo quien es el que Dios ha usado para hacer este gran trabajo aquí en Perú junto con todos los obreros del Señor de este gran país que Dios les bendiga y recompense todo ese esfuerzo hermano Rodolfo también es el tesorero a nivel general de la obra del movimiento misionero mundial y le agradecemos también todas sus atenciones ya ustedes conocen el hermano Rodolfo el desborda en atenciones y en amor y quien da amor y cariño recibe amor y cariño también gracias al Señor por nuestro hermano Rodolfo también agradecemos la visita de nuestro hermano San Jacob que Dios siga bendiciendo la India sentimos que allá hay un gran potencial es un gran país y Dios tiene una gran obra en ese gran país alabanzas al nombre de Jesús saludo a nuestro hermano Luis Mesa también le agradezco todas sus atenciones de estos días ahora que pasó el grupo de Betel Televisión y Radio además de esa impresión tan hermosa de ver ese equipo de trabajo tenemos que agradecer al Señor porque Dios tiene su gente Dios tiene sus escogidos y ellos son escogidos del Señor para una gran labor que no es que se base se está haciendo para la gloria del Señor quiero saludar a todo Panamá por el canal 55 de Cable y Wireless es la frecuencia que el Señor nos ha dado en Panamá por ahora para esparcir el Evangelio por todo el país también hay allí un potencial grande para la gloria de Dios y también tenemos un gran gente para la gloria de Dios y hay algunos de ellos gloria a Dios estos hermanos que se han esforzado y han llegado hasta aquí para representar también a Costa Rica con su bandera gloria a Dios alabanzas al Señor yo estoy aquí representando a Panamá pero también represento a Costa Rica ya que nací en Costa Rica gloria al Señor así que le damos toda la gloria al Señor y a su nombre y a su nombre y para entrar en el mensaje quiero decirle a toda esta convención que hemos entrado a nuevos países recientemente hemos entrado a Finlandia cuantos dan gloria a Dios hemos entrado a Dinamarca hemos entrado a Sri Lanka allá frente a la India dos misioneros de la India se han movido hacia Sri Lanka y ya se han levantado dos obras en Sri Lanka esta obra no la detiene nadie hermanos esto va para adelante y por aquí en Perú hay un hermano que se llama Yuri está calentando motores para caminar para las tierras de Rusia pueden glorificar al Señor una vez más pronto estaremos oyendo su Ucrania donde también se va a levantar la bandera del movimiento misionero mundial para la gloria de Dios yo estoy contento hermanos y quiero hablarles hoy sobre preparados para una gran batalla preparados para una gran batalla voy a pedir que se pongan de pie para leer un pequeño pasaje gloria al nombre de Jesucristo gloria al Jesús alabanzas al que vive gloria al Dios aleluya santo es el Señor abramos nuestras Biblias en segunda de Timoteo capítulo 2 capítulo 2 y leo para ustedes allí dos versículos que dice así tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo verso 4 ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado preparados para una gran batalla el Señor añada bendición a través de su palabra y nos ayude a todos amén pueden sentarse en la escritura hay diferentes figuras que representan la iglesia la iglesia es representada por una novia aquí se ilustra el amor místico que existe entre Cristo y su iglesia también la iglesia es comparada con un edificio Cristo es el fundamento de ese edificio y nosotros somos piedras vivas en la edificación en las paredes de todo ese edificio también es comparada con un cuerpo Cristo es la cabeza de ese cuerpo y nosotros somos los miembros del cuerpo en cada una de estas figuras hay un mensaje hay un significado básico para nosotros somos la esposa de Cristo y somos objeto de su amor profundo porque le pertenecemos él es nuestro esposo celestial y un tiempo no muy lejano ya se realizará la boda que describe el capítulo 19 de Apocalipsis en la cual se producirá la unión perfecta entre Cristo y su iglesia como edificio nosotros somos parte de esa edificación Pablo dice nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo como un cuerpo Cristo es la cabeza que dirige el cuerpo él es el que da las órdenes él es el que tiene todo el control de cada miembro del cuerpo él lo manda él lo cuida él tiene un propósito con ese cuerpo que es la iglesia y también cada uno de nosotros está perfectamente vinculado y articulado a los demás de manera que estamos bien unidos como miembros del cuerpo de Cristo pero hoy quiero hablarles de otra figura una figura que tal vez no aparece muy muy definida no obstante aparece y es la figura del ejército la iglesia es un ejército y Cristo es el capitán de ese ejército el jefe el jefe supremo de ese ejército el jefe supremo de ese ejército él es el que nos lleva adelante él es el que pelea la verdadera batalla y el que nos da la seguridad de la victoria nosotros somos soldados en ese ejército la Biblia dice claramente tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo dice ninguno que milita o sea que pertenece a ese ejército se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado somos soldados de la fe somos soldados de Jesucristo y estamos preparados para pelear grandes batallas que entienda el diablo sus huestes satánicas y todos sus satélites que la iglesia de Jesucristo es un poder demoledor estamos perfectamente armados para pelear las batallas divinas aleluya todos los soldados aquí ven un gloria a Dios no creemos en la violencia no creemos en las armas materiales la iglesia nunca deberá usar violencia preferiríamos morir que tomar armas materiales y humanas para destruir la vida de un semejante en un tiempo hace muchos años la iglesia naciente fue engañada el argumento que el enemigo usó fue engañoso en gran extremo le dijo ustedes están preparados para reinar tienen que reinar con Cristo y son reyes y sacerdotes todo eso es verdad y pertenecemos a un reino es un reino donde hay un gobierno donde hay un rey un sistema y los súbditos y entonces les dijo que había que ocupar los medios a su disposición para llegar al poder y mandar en este mundo fue así que la iglesia del principio perdió la brújula perdió la verdadera visión y creyó que ahora tenían que ocupar los grandes puestos gubernamentales desde el siglo cuarto se dedicaron a buscar los puestos de mando en el mundo y llegaron a ser grandes un puesto clerical era más grande que cualquier puesto político los grandes dirigentes de aquella iglesia que ya era pseudo cristiana esos grandes líderes mandaron más en este mundo que los duques que los archiduques que los nobles de toda clase y aunque los grandes emperadores del mundo llegaron a colocarse en el trono del mundo y a proclamarse auto emperadores pero eso fue un engaño del diablo porque hacia allí no es donde el señor nos lleva jesús se lo dijo a pilato mi reino no es de este mundo y digo esto porque hoy en día el diablo está usando el mismo argumento y le está diciendo a muchos sectores de la iglesia que la iglesia está llamada a gobernar el mundo que hay que esperar ser presidentes gobernadores del mundo que la iglesia no fue llamada a ser cola sino cabeza y que tenemos que vivir en plena prosperidad tomando las posiciones de mando en esta tierra es el mismo argumento que usó el diablo antiguamente nosotros creemos que reinaremos que el reino de Dios llenará esta tierra de mar a mar la tierra será llena del conocimiento de Jehová pero no en este tiempo y no bajo este sistema primero tiene que proceder Dios a barrer y a limpiar esta tierra tiene Dios que poner al diablo preso en el abismo y meter a la bestia en el lago de fuego y también al falso profeta y entonces habrá un reino de paz donde Cristo estará en el trono demostrando en este mundo que lo que esta tierra necesitaba para que las cosas marcharan bien en orden para que la familia fuera sana para que los sistemas de gobierno fueran sanos lo que necesitaba el hombre era poner a Cristo en primer lugar en el trono del corazón alabado sea su nombre alabado sea su nombre no es en este sistema es cuando el Señor venga por eso es que los que han caído bajo la presión de ese argumento ya no están predicando que Cristo viene ya no se oye que Cristo viene están diciendo acepta Cristo y tendrás el carro más caro que tiene la gente tendrás la casa más lujosa mucho dinero en el banco y en el bolsillo no serás el obrero sino el dueño de la empresa hermanos míos eso es sacar de foco el mensaje evangélico quieren leer cuál es el verdadero mensaje evangélico lo puedes leer en el capítulo uno de marcos es el mensaje de Dios no el que le dice al hombre acepta a Cristo y serás prosperado es el que le dice al hombre arrepiéntete de tus pecados acepta a Jesucristo y serás hecho de nuevo entonces tu nombre estará inscrito en el libro de la vida no es un mensaje materialista así mismo es nuestra batalla es una batalla espiritual de armas espiritual de lucha espiritual de enemigos espiritual y le voy a decir cinco cosas respecto a eso cuántas cosas dije cinco cosas cuando yo vaya por la número tres no debe pasar nadie todavía porque dije cinco cuando vaya por la número cuatro tampoco pasará nadie porque yo dije cinco pero después de la quinta entonces no habrá ni necesidad de invitar porque yo sé que ustedes pasan sin invitación levante su mano y de la gloria a Dios primero la iglesia es un cuerpo de soldados preparados para una gran batalla Jesús Jesús le dijo a sus discípulos quien dice la gente que soy yo unos dicen que tú eres Juan o Jeremías o Elías o algún profeta un concepto diverso Jesús le dice a ellos y ustedes quien dicen que soy yo Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviendo el Señor le dijo bienaventurado eres Ivón hijo de Jonás porque no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo dijo Jesús que sobre esa revelación sobre ese conocimiento de saber quien soy yo sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra no es eso un grito de batalla hermano eso es un grito de batalla el gran general Jesucristo está diciendo van a ir a pelear porque ustedes creen en mí ustedes saben quien soy yo el hijo del Dios viviendo van a ir a pelear y cuando lleguen hacia las puertas del enemigo cuando lleguen a los cuarteles generales de Satanás deben saber que las puertas de esos cuarteles de esa ciudad de San Urayán las puertas del infierno no prevalecerán no prevalecerán no se está hablando de una batalla nos está hablando de una lucha la iglesia es un cuerpo de soldados puestos por Jesús para pelear una batalla la figura no es de que nosotros andamos huyendo y escondiéndonos y el diablo detrás persiguiendo la figura no es de un ejército en retirada y el diablo detrás nuestro viendo a ver si nos alcanza es la inversa nosotros somos un ejército puestos por Jesucristo él nos dice hay que pelear la batalla ahí están las puertas golpeen las puertas peleen la buena batalla esas puertas caerán tarde o temprano se vendrán abajo aleluya 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 somos gente de dios somos soldados del señor somos beligerantes contra nuestro enemigo no queremos acuerdos de paz ni de no agresión jesús dijo que hay que atacar jesús said las puertas del infierno levante su mano y dé gloria a dios número dos Pablo habló de un soldado equipado con la armadura de dios efesios capítulo seis allí habla del soldado yo vi un soldado por aquí ese no es un ídolo nadie piense que es un ídolo ponmelo ahí hermano gracias ese es un soldado al estilo antiguo la biblia dice que el soldado de jesucristo debe tener un cinto de la verdad allí está lo que ajusta lo que ajusta todo el uniforme el cinto de la verdad debe tener la coraza de justicia debe estar calzado porque una fuerza descalza no va a ningún lado para los soldados el calzado no es un lujo es un elemento vital para poder pelear las batallas el calzado o el apresto del evangelio donde quiera que nos pare ahí está el escudo ese es el de la fe a veces no entenderemos muchas cosas y el diablo tirará su escudo ardiente por lo general a la mente en esas batallas hay peligro pero cuando el diablo viene con uno de esos dardos allí está el escudo choca contra mi fe yo sé que mi redentor vive dijo yo sé que él me dará la victoria el escudo de la fe pero además de eso está el yelmo de la salvación ahí está es lo que cubre la cabeza la frente la cara eso es lo que se movió Goliath para ver bien al pequeñín David y decirle como se te ocurre venir a mí con palos como si yo fuera un perro y Goliath maldijo a David y lo menospreció para eso se movió su yelmo y quedó su enorme frente al descubierto esa fue la estrategia de Dios y de David también y David le dijo tú vienes a mí con espada lanza y jabalina yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a tú has provocado y él te va a entregar en mi mano en este día y así mismo cogió la piedra con la onda y tiró la piedra se incrustó en la frente de Goliath que cayó con grande era Dios tiene sus estrategias Dios nos instruye para pelear las batallas pero hay que estar armado con la armadura el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que miedo le tiene el diablo a esta espada esta espada es capaz con su agudez y su filo de penetrar hasta lo más profundo y partir el alma y el espíritu y discernir las intenciones del corazón esa es la palabra que es el espíritu es una espada que hoy también está penetrando es un arma contra el diablo y todo lo que él produce la bendita palabra de Dios ven este soldado firme porque además de estar armado tiene que estar atento tiene que estar velando tiene que tener cuidado del mismo tiene que ver que el enemigo puede atacar y salir de cualquier montazal de cualquier loma de cualquier trinchera puede saltar de pronto por eso el soldado tiene que estar atento no puede estar sedurriendo en su puesto no puede estar allí aletargado tiene que estar preparado tiene que estar listo aleluya somos soldados de jesucristo en tercer lugar tercer lugar algunos dirán a estas alturas somos un ejército ya vemos que tenemos armas ¿cuál es nuestra batalla? ¿qué área es? mire hermano existen muchas cosas que el hombre todavía no es capaz de captar aún en términos físicos no 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 llegar ni aún con aparatos de manera que es un misterio para ellos el mundo del microbio es todavía un misterio mayor porque se libra una batalla terrible entre la medicina y los microbios pero es que los microbios nadie los ve ¿sabe usted cómo es el virus de la gripe? hay un montón de cepas de virus de gripe y la gente se vacuna hoy contra una cepa de un virus y eso ya el año entrante no sirve porque de alguna manera se levanta otra cepa y ataca no hace mucho leía de la gran batalla de la ciencia médica hoy contra los microbios y decían ellos que el último círculo o anillo de seguridad son los antibióticos porque poco a poco los microbios malignos han ido avanzando y quebrando las defensas protectoras de otros anillos de seguridad y de defensa y los médicos cambiaron el uso de antibióticos porque antes cualquiera iba a una farmacia y compraba antibióticos a su discreción tenía un catarro y se iban a comprar antibióticos y se los tomaban como una gallina come maíz sin receta sin vigilancia médica y esto creó un problema enorme porque cuando alguien tenía un resfriado y se aplicaba el mismo esos antibióticos si era un resfriado por virus después de un día o dos esos microbios esos virus se mareaban con los antibióticos que había tomado se mareaban pero no se morían entonces la persona se sentía mejor y decía ya me siento bien así que al segundo día no tomaban más antibióticos los virus no habían muerto solo habían quedado mareados por el efecto de la dosis de antibióticos pero a los días se despertaban de nuevo y ya tenían fuerza tenían defensas contra el antibiótico ese ya ese antibiótico no los podría matar luego entonces esa persona quedaba expuesto a gravedades mayores porque no había tomado el medicamento completo por eso es que los médicos dicen tome este antibiótico por cinco días o por seis días o por diez días lo que ellos saben que va a hacer el trabajo completo eso ha hecho que algunas enfermedades hoy en día ya los antibióticos no les hagan daño y la ciencia médica dice que para crear antibióticos nuevos necesitan muchos años no se hacen ni en cinco ni en ocho como van a hacer mientras consiguen esos antibióticos cuando los virus y bacterias ataquen hay un peligro la mayoría de la gente no sabe eso pero es una batalla que se está librando la ciencia médica si conoce ese terreno de batalla nosotros no gracias a Dios que Dios nos ha hecho un cuerpo fuerte que pelea sus batallas y entra cualquier cosa a atacar el cuerpo y se activan las defensas porque si no cualquier cosa nos mataría ahora mismo aquí en este ambiente hay trillones y trillones de enemigos de su salud que tienen el potencial de matarnos no lo pueden hacer porque el cuerpo se defiende pero hay peligro como he dicho si vamos a hablar del universo hay misterios mayores todavía solo cuando hablamos de las distancias son distancias que no caben en nuestra mente porque no existe una proporción no existe un punto de referencia en nuestro mundo que conocemos para poder tener una idea de las grandes distancias de los astros mundos que no conocemos tampoco el hombre conoce el mundo espiritual el hombre no se da cuenta que este aire está lleno de trillones y trillones de demonios que están cruzando por todo lado hermanos míos el diablo tiene huestes de maldad inventores de males que están en todos los países y ciudades la biblia habla en efesio 6 de principados eso es como decir el rey de un país el diablo tiene demonios que son los reyes en un país en el terreno de él no solamente habla de principados habla de potestades allí están los legisladores de satanás sus potestades él los tiene enquistados en todo lado en la política en las diversiones en la televisión en todos los medios de comunicación el diablo tiene mucho control trabaja para mantenerse allí inventa cosas el diablo tiene poder el señor lo reprenda para crear valores antimorales y que lo que antes era malo porque por naturaleza lo era ahora no ya ahora en algunos países fumar marihuana no tiene nada de malo hace mucho tiempo el emborracharse no tiene nada de malo antes el adulterio era visto como un estigma hoy no con la novela que hay cada día saliendo al aire el adulterio es glorificado y casi se ve como algo plausible algo meritorio esa es obra de los principales que tiran sus líneas esas líneas de que hoy no se sabe ni quién es hombre ni quién es mujer esa abominable y perversa teoría del género que ahora mismo hay países donde le dicen a los niños no jueguen con carros y a las niñas no jueguen con muñecas porque son juguetes que inclinan la voluntad de uno o de otro y están diciendo que hay que esperar cierta edad para decidir de qué sexo va a ser uno quién usted que produce eso quién cree eso lo producen las potestades de satanás que trabajan en los aires señor reprenda al diablo también dice gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes o sea en los aires ven ustedes estos aires las regiones celestes ven ustedes o sienten esa bóveda celestial que está sobre nosotros allí trabajan millones de espíritus diabólicos por eso la biblia llama al diablo el príncipe de la potestad del aire desde allí opera sobre los hijos de desobediencia es decir sobre todo el mundo y produce el vicio produce la inmoralidad produce el asesinato el secuestro el fraude toda clase de perversión el diablo la produce el señor lo reprenda amigo mío hermano mío contra ese mundo espiritual es que nosotros peleamos nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra esas huestes espirituales que pueblan los aires y que producen destrucción que producen maldad para el género humano usted ni cuenta se da como no se da cuenta cuando entra un microbio y un virus pero un médico si podría darse cuenta nosotros sabemos que el mundo y que los aires están llenos de demonios eso lo dice claramente la palabra de dios la iglesia es un ejército preparado para pelear contra ese mundo espiritual nuestras armas no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas diablo mentiroso diablo engañador aquí hay un ejército dispuesto a pelear las batallas del espíritu aleluya puede usted levantar la mano y dar gloria a dios en cuarto lugar no se muevan todavía hay que pelear una batallita todavía la iglesia de cristo es un ejército en constante batalla no podemos dejar de pelear aquí no hay vacaciones para esto no hay tregua no hay cuartel nuestra pelea es de frente hay que pelear la batalla en el nombre de jesucristo y a su nombre y para darle impulso en este esfuerzo la biblia dice en colosenses 2 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne o dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados esta es palabra de Dios anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quizándola de en medio y clavándola en la cruz y oiga esto y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz el diablo es un enemigo derrotado él creyó que en la cruz él estaba ganando la batalla como dijo un predicador un día él mismo llevó la bomba y la subió hasta el monte calvario y la puso en la cruz y la bomba la explotó en la cara porque fue en la cruz allí clavado que se produjo esa gran batalla espiritual en la cual nuestro Señor resultó vencedor la Biblia dice que agarró al diablo a las potestades y a todos los secuaces del diablo los agarró y los despojó el diablo es un enemigo despojado si usted se refugia en Cristo el diablo no tiene chance con usted si usted se se refugia en Jesús cualquier intento de Satanás será neutralizado la Biblia dice que Jesús lo despojó como despojó a la muerte de su poder Jesucristo descendió a las partes bajas de la tierra y llegó allá al mismo lugar del Hades y le dijo al diablo donde está la llave la llave que tienes ahí escondida la llave del infierno y la llave de la muerte y el diablo dice aquí estoy temblando y Jesús vino y dice dame acá esto no es tuyo tú no tienes poder ahora la muerte fue derrotada el diablo fue avergonzado lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz si usted puede dar gloria a Dios de gloria a Dios somos un ejército victorioso somos un ejército de poder el diablo tiembla cuando oye un aleluya del pueblo de Dios no estamos solos we are not alone Cristo pelea por nosotros los ángeles de Dios están con nosotros denle gloria al que vive porque voy para el quinto punto cuando es que usted pelea ya dijimos que tiene que ser siempre la pelea no se acaba hasta que partamos de esta vida Pablo dijo he peleado la buena batalla ya iba a entregar su cuerpo para ser sacrificado y ahí es que había peleado la pelea se acaba cuando se termina y se termina cuando partamos de este mundo para arriba no importa que edad tengas tú eres un soldado de Jesucristo si eres joven o niño eres un soldado de Jesucristo si eres anciano también eres un soldado de Cristo en esto de ser soldados si que no hay retiro si que no hay jubilación hay que pelear hasta el borde mismo de la tumba hermanos cuanto dan gloria a Dios estoy en el quinto punto y después viene la invitación cuando es que usted pelea cada vez que usted dobla rodillas está en batalla cada vez que usted ayuna está en batalla cada vez que usted evangeliza está en batalla cada vez que se pone en actitud de lucha en la prueba está en batalla cada vez que venimos a la casa de dios estamos peleando la batalla hermanos hoy aquí estamos peleando la batalla cada vez que ofrendamos estamos en batalla cada vez que diezmamos estamos peleando cada vez que nos negamos a nosotros mismos estamos peleando cada señal de Betel Televisión por los aires esta es una pelea en los aires por eso los aires son tan importantes y esas señales de comunicación van por los aires hermano Lucho es en los aires aquí va la señal de Betel el tenía eso de su lado el diablo decía aquí en Perú estoy atrincherado hermano Rodolfo pero hace como treinta años ahí está llegó este hombre Dios lo vio en capacidad de ponerle esta visión esta carga en su tiempo pero con el respaldo de todos ustedes de los que nos ven por los medios hoy sepa querido hermano y querido amigo que los medios de comunicación habían sido tomados por Satanás dominados por las tinieblas pero un día empezó este esfuerzo de fe aquí en otro lugar y hubo gente que vendía chingles que dijo ahí está mi ofrenda otra que planchaba y lavaba jeno y dijo ahí está mi ofrenda otro que vendía periódico y dijo ahí está mi ofrenda y otro que tenía una empresa y dijo aquí está mi dios todos como un ejército de dios nos atrincheremos por la fe y hubo aquí una victoria porque dios lo había dicho y aquí entregaré en manos de esta obra los más sofisticados medios de comunicación hoy hay hasta un helicóptero volando por ahí sacando pobre diablo porque por allá había un alma que oyó que estábamos aquí y vino para recibir a Cristo y está esperando allí la invitación otro oyó que Cristo sana y dijo voy para allá también voy para allá hermanos nos metimos en el cuartel general de Satanás y ahí lo estamos vapuleando le estamos pegando con la espada del Espíritu aleluya por allá está volvamos a dios por otro lado está canal 55 por otro lado están los canales de Guatemala por allá de Colombia por allá de Centroamérica y el diablo que se había trincherado ha salido corriendo ya no toda onda lleva tinieblas no señor hay ahora ondas que llevan luz le hemos arrebatado el botín para traerlo al reino de la luz gloria a dios hermanos gloria a dios hermanos el señor está aquí el es el general de generales él es el rey de reyes y él es el que comanda estos escuadrones hermano mío compañero pastor debes saber que eres un guerrero de dios eres un guerrero eres un guerrero un guerrero del ejército de dios así tienes que estar armado y peleando aleluya gloria a tu nombre señor levante sus manos y alabe al que levante sus manos invoque al rey aleluya te sientes atrapado por el enemigo te sientes encadenado por satanás te hemos traído una palabra palabra de dios que te dice que no tienes por que estar así el señor está aquí y él tiene un ejército en este lugar que quiere hoy libertar tu vida sanar tu vida y tu cuerpo tienes un problema en tu familia has hecho algún pacto con satanás has visitado sortílegos y brujos que se transforman en transmisores de demonios hoy el señor quiere libertarte esa atadura se rompe hoy esa atadura se rompe el señor está aquí estás enfermo invoca al rey de reyes ahora ese pueblo que levanta sus manos y glorifica a Dios recibe la bendición del señor alábele 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 Cristo lo venció ya y Él dijo por cuanto yo he vencido vosotros también venceréis no con tus fuerzas hermano y amigo no es con tu fuerza no es con tu sabiduría es con el poder de Jesucristo el poder de la palabra de Dios el poder del Espíritu Santo ahí está el poder y está aquí contigo y aquí está la virtud de Cristo para hacer milagro esta noche doctor Ocampo aleluya su hija gloria a Dios el Señor la toca esta noche si puedes creer si puedes creer y a todo el que ha venido con una gran preocupación con gran tristeza porque hay un cáncer que le está matando aquí tenemos el antídoto la sangre de Jesucristo que limpia todo el mal espiritual pero también el mal físico la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario la Biblia dice que por las heridas de Cristo somos nosotros curados creelo ahora y dile Jesús tócame Jesús estirpa este cáncer donde quiera que esté en las mamas en el hígado en los riñones en el útero en los pulmones en el cerebro donde esté ubicado ese mal eso lo trajo el diablo el diablo vino a robar matar y destruir y a crear todos estos virus estas enfermedades poder en el nombre de Cristo aleluya pero dice la palabra que Cristo vino para destruir las obras malas del diablo para destruir la enfermedad también y si tú puedes creer a Cristo dice que por sus llagas por sus heridas nosotros somos curados tú eres curada hermana amiga mía por las heridas de Cristo esas heridas hacen milagro si puedes creer en Cristo pero no creas en un Cristo de papel no creas en un Cristo de yeso en un Cristo pintado de madera creen en Cristo resucitado sentado a la diestra del Padre en el cielo pero que está aquí porque Él es Dios y donde quiera que estén dos o más reunido en su nombre Jesús dijo yo estaré yo no sé si usted está seguro si usted está seguro pero yo creo que Jesús está aquí y el Padre está aquí y el Espíritu Santo está aquí y creo que Dios puede hacer el milagro romper tus cadenas desatar tus ligaduras y hacerte verdaderamente libre estirpa ahora Padre todos los tumores todos los males que hay en los cuerpos no sólo aquí también en los hospitales y clínicas en las cárceles allá en las naciones del mundo sea en África sea en Japón sea en Australia sea por todos los países europeos en América del norte América central América del sur en cualquier isla donde hay alguien clamando ahora de rodillas acostado sentado en una silla el Señor te toca el Señor te sana porque Él lo prometió que en su nombre sanaríamos enfermos y hallaríamos fuera demonios y en el nombre de Jesús díganos díganos en el nombre de Jesús y hallamos fuera toda enfermedad desaparezca toda enfermedad ahora amazócale y ramachuca de ramatay nirvana tu ramacanda ramazata y barocutí y ramatay y bramá por si que taray amazóca tu nirvana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo descienda la virtud sanadora haz milagro Padre ayúdale a creer ahora creer en ti creer en el poder que tú tienes hermanos y amigos Dios no te quiere enfermo Dios no te quiere enferma es otra más que el Señor lo reprenda quien quiere verte en una silla de rueda quien quiere verte postrado en una cama sufriendo y la familia sufriendo Dios no quiere eso eso vino a hacerlo Sataná Dios no te quiere enfermo Dios no te quiere enfermo levanta tus manos al Señor aquí estoy Señor saname ahora libertame aleluya aleluya si estás clamando por un familiar tuyo aleluya que está desahuciado de la ciencia médica la ciencia médica agotó los recursos pero Jesucristo no a Jesucristo no se le ha agotado los recursos los recursos de Cristo son poderosos todo el poder me has dado dijo Jesús en los cielos y en la tierra entonces dale gracias a Cristo levanta tu voz dale gloria a Dios y dile gracias Padre dile gracias a Cristo dale gracias a Cristo dale gloria a Dios alabado sea el Señor alabado sea el Señor gloria a Dios levante su mano al cielo vamos a adorar a Dios hermanos estamos contentos porque Dios nos ha ministrado durante todos estos días y en esta noche de una manera maravillosa vamos a entonar un cántico para Dios en la parte final del servicio vamos a acercarnos a conversar con el presidente de la obra del movimiento misionero mundial el pastor Gustavo Martínez Garavito en esta hora queremos las últimas palabras pastor para ver en televisión estamos en vivo e indirecto queremos sus impresiones sobre esta actividad de la vigésima tercera convención nacional bueno creemos que ha sido muy preciosa llena pleno de la presencia de Dios muchos milagros sanidades salvación de almas es una convención poderosa llena de la gloria de Dios no solamente para el Perú sino para el mundo nos gozamos de el privilegio de haber podido estar aquí de que el Señor nos haya dado este este momento donde hemos visto el crecimiento el desarrollo de la obra y deseamos todas las bendiciones que Dios pueda continuar derramando aquí y en el mundo hacemos las palabras del pastor Gustavo Martínez Garavito él es presidente de la obra a nivel internacional también queremos que el hombre es feliz Gracias por ver el video